Le acaban de dar una pelota de golf, si no me equivoco. Esto es, esto se hace con zapatillas, no con zapatos. Si no me sale, no es culpa mía, o si no que me traigan una zapatilla. ¿Lo voy a hacer con una pelota de golf? Sí. ¿Qué te va a hacer con una pelota de golf? Inténtenlo si puede. Digo, Armando Maradona, desde la Universidad de Oxford.